Antes de enviar nuestro trabajo a imprimir, debemos verificar la salida de la vista preliminar mediante el icono de la impresora con una lupa. Si necesitamos ajustar los valores de los márgenes o cambiar el tipo de hoja que usaremos, vamos a Formato, Página, allí en la pestaña Página, definimos el tipo de hoja, la orientación, los márgenes izquierdo, derecho, arriba y abajo. Pegamos el resto de las configuraciones o valores por defecto. En la ficha Cabecera, seleccionamos la opción Activar Cabecera y modificamos los valores que necesitemos. El espaciado se refiere al espacio entre lo que está escrito en el encabezado y el texto del documento. Altura se refiere al espacio que ocupará el encabezado. Por lo general, esta opción se deja con ajuste dinámico de altura, es decir, se ajusta automáticamente a lo que necesite. En la ficha en pie, seleccionamos la opción Activar Pie de Página y modificamos los valores que necesitemos al igual como lo hicimos en el encabezado. Luego que hayamos verificado con la vista preliminar que el trabajo está listo para imprimir, seleccionamos el ícono de la impresora. Seleccionamos la impresora, definimos las páginas a imprimir y la cantidad de copias. Para imprimir un intervalo de páginas, lo indicamos colocando el número de la primera página y un medio el número de la última página para imprimir. Luego presionamos el botón Aceptar.